Con la idea de que Bogotá tuviera un centro comercial, un boulevard al estilo parisino, el filántropo Luis Rivas mandó construir el pasaje Rivas en 1893. De esa forma se convirtió en el primer centro comercial de Bogotá. Este edificio fue construido frente a la plaza central de la Candelaria, pero olores nauseabundos, chicherías, animales y el canal San Francisco no permitieron que el pasaje Rivas tuviera el lugar social que su dueño esperaba. La gente pudiente no se acercó al lugar como era esperado, para comprar y comercializar sastres vestidos y paños elegantes de la época. Después de su fracaso en las élites bogotanas, el edificio quedó como bodega de las plazas de mercado, por ello existe tanta relación de lo que se vendía en esa época a lo que se vende hoy en día, porque todas las plazas de mercado cuentan con un espacio para las artesanías, la alfadería, la cestería. Estos son algunos de los productos de uso común de esa época, que hoy en día son consideradas artesanías y se siguen comercializando después de 120 años en este tradicional lugar de la ciudad de Bogotá. El pasaje Rivas dejó de tener relación con el boulevard al estilo parisino con el que soñó su creador, para ligarse más al bazar tradicional de Túnez, de Egipto o Marruecos, ofreciéndoles a sus visitantes cientos de productos netamente colombianos. Este edificio tiene declaratoria de conservación arquitectónica desde hace 25 años. El pasaje Rivas, un boulevard al estilo parisino en Bogotá.